¿Qué es la política de la población afrodescendiente? En el gobierno de Mireia, hasta la fecha, se pueden percibir mayores cambios o se pueden percibir las conquistas que lograron el movimiento afrodescendiente en materia de integración, en materia de respeto a los derechos humanos y de tratar de lograr una inclusión plena. Tenemos el Día de la Arnia Negra, que de alguna manera se ha convertido en un mes, que es muy bien acogido por la sociedad panameña en general. Tenemos la Ley 16, que regula el derecho a la misión, aunque prohíbe el derecho a la misión, o lo regula el derecho a la misión. Tenemos también la creación del Consejo Nacional de la Arnia Negra y otras iniciativas que se han ido trabajando. Hay mucho que hacer todavía, se está tratando de aplicar de alguna manera el plan de inclusión que se había creado hace años atrás para poder lograr una inclusión plena a la población afrodescendiente. Sin embargo, estamos caminando y hay mucha más participación de la sociedad civil afrodescendiente en todos los sectores, mujeres, jóvenes, todos los sectores están participando para que este sueño sea una realidad.